Llega la vida Llegaste a mi puerta para tocar Te gustó mi casa para morar Gracias por poner tus ojos en mí Señor Jesucristo, siendo yo tan pobre Y humil pecador Tocaste mi puerta Y yo te la abrí Entraste a mi casa Yo te recibí Pusiste en mi mesa La cena mejor Y cenamos juntos Y hoy vivimos juntos Muy juntos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!